Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, soy Pacusito y hoy vamos a ver cómo encontrar el castillo de Drácula para eso vamos a necesitar este ojo de sangre que se crea con un ojo de Enderman y un frasquito de sangre venimos aquí y colocamos el ojo, el frasco y tenemos nuestro ojo de sangre cabe destacar que cada vez que lo usemos el ojo de sangre se va a transformar en un ojo de Enderman y hay que cargarlo otra vez con sangre y así sucesivamente hasta encontrar el dicho castillo vamos a tirarlo por allá y vamos volando así llevamos mucho más rápido quiero ver si lo encuentro a la primera y no hago un corte cabe destacar que esto funciona nada más en la 1.7 del vampirismo porque en la 1.9, la 10, la 11 y la 12 el ojo de sangre pues no existe, no está para craftearlo así que desconozco cómo se encuentra en esos en esas versiones así que bueno vamos a acelerar un poco el proceso y nos vemos en el castillo de Drácula bueno chicos como ven aquí encontramos el castillo y esta es el derpel ahí se ha transformado en una común como les he dicho antes pues nos llevan a lo que vendría a ser una de las esquinas del castillo y aquí vamos a explorar un poco el castillo hay demasiada niebla primero hay casitas así con bibliotecas, atabúes, vampiros, mesa de trabajo, nada raro, un par de cofres hay muchas alrededor del castillo vamos a hacer esto un poco rápido que esto no tiene nada de raro es todo así alrededor, no hay nada extraño después llegamos a la puerta y aquí hay guardianes y los guardianes nos van a decir que nuestro nivel de vampiro es demasiado bajo porque hay que ser nivel 14 para entrar al castillo pero ahora como estamos en modo creativo estos buenos hombres no nos van a hacer nada y aquí estamos dentro del castillo aquí tenemos pues vamos a subir un poco, vamos a mostrarlo subimos es un castillo común y corriente se podría decir lo importante está en la sala de Drácula aquí seguimos explorando esto es lo mismo que lo que acabamos de ver del otro lado que no me deja bajar la escalera podemos entrar por aquí al castillo y podemos subir arriba está un poco oscuro esto y aquí arriba de todo tenemos un pequeño vampiro algo de sangre y esto es lo que vendría a ser el castillo pero lo importante del castillo ¿dónde está Drácula? pues Drácula está abajo de todo tenemos una sala con unos cuadritos y vamos a bajar esto está muy oscuro denme unas antorchas por favor así vamos poniendo antorchas porque si no después el vídeo se ve súper oscuro y aquí está la entrada y nos vuelven a decir que nuestro nivel es demasiado bajo tenemos que ser nivel 14 para entrar así que voy a hacer un pequeño truquito para subir de nivel creo que era así y ahora somos nivel 14 de vampiro y entramos y pasamos a lo que vendría a ser la dimensión de Drácula y ahí está Drácula ya no nos marca es el mismo lugar pero es como la dimensión donde vive Drácula aquí no nos va a decir nada porque ya somos nivel 14 acá hay un pequeño Dráculin y aquí está el conde Drácula hola señor y el castillo es prácticamente igual igualito igualito con la única diferencia que si ahora bajamos donde estaban de Drácula es una sala llena de lava y aquí hay un murciélago aquí hay un cofre que la verdad que por todo lo que pasas por la lava no tiene nada especial aquel también tiene un par de diamantes pero nada raro y bueno esto fue todo así encontramos al conde Drácula para pelearle les voy a dar el tip necesita mucha leche porque tiene un buffo muy importante que te deja quieto debilidad vamos a pelearle un poco pero van a ver cuando le baja la vida al menos el 50% se va a empezar a te transportar y te va a empezar a tirar un buffo que te va a quedar te va a dejar quieto ahí está se fue volando ahora no va a tirar un buffo con debilidad y lo demás ahí lo tienen lentitud saturación y bueno con un cubo de leche nos sacamos y que va a ser el buen hombre pues va a ir por estos lugares cargándose de sangre y curándose van a ver ahora no va a ser lo mismo y se va a ir con ese y así por todo el castillo va a ir dando vueltas va a ir paseando otra vez y se está curando ¿por qué? porque ahí afuera hay otro de estos así que bueno esto fue un pequeño tip esto fue cómo encontrar el castillo de Drácula espero que les sirva que les haya gustado recuerden que esto es para la 1.7 porque en la 9, la 10, la 11 y la 12 no existen los ojos de sangre no sé cómo hacerlos no sé cómo encontrar el castillo de Drácula he leído en foros y en muchos lugares que no está implementado así que bueno les dejo un saludo nos vemos en otro vídeo chau 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 ¡Gracias!